En mi vida, un poco diferente a como lo cantamos comunicacionalmente, espero sea de bendición a todos. Sin tantos años viviré en el mar, sin tantos años de vida sanada, 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 Para mí, sin encontrar lo demás, que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi vida. Para mí, sin encontrar lo demás, que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi vida. Para mí, sin encontrar lo demás, que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi viento, Deus, que se consuma mi viento, Señor, que se cumplir. Añade a la Navidad, para ofrecer la muerte a tu piel, para servir en tu piel. Que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi vida total, será una dignidad voluntaria a ti, que no importa lo demás. Que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi vida total, será una dignidad voluntaria a ti, que es lo que te puedo dar. Que se consuma mi viento, Señor, que se consuma mi vida total, será una dignidad voluntaria a ti, que es lo que te puedo dar.